Mi mensaje siempre va a ser de paz, yo me considero una mujer pacífica completamente. Amigos de canal rcn.com en Backstage, yo soy Miguel Molina y hoy les traigo una invitada que ya la ven en pantalla, porque a ella parece que los años no le pasan porque sigue igual de bella y es como si reviviéramos esa novela, como si se hubiera estrenado ayer, porque de nuevo estará en nuestras pantallas Rosario Tijeras y tengo a su protagonista, María Fernanda Yepes, bienvenida. Muchas gracias, gracias por ese piropo, pero no, los años sí pasan, los años transforman, tal vez no sé si soy la misma físicamente, pero lo que sí sé es que no soy la misma persona, han pasado ya 11 años, han pasado muchas cosas en mi vida, estoy sorprendida de que vuelvan a transmitir Rosario. Bueno, pues tú misma me estás diciendo que te sorprendiste cuando viste que la iban a volver a dar, sin duda este personaje marcó tu carrera, ¿qué sientes al volver a verla ya en las promos y a volver a sentir lo que sentías quizá cuando estabas construyendo este personaje? Sí, mira, debo reconocer que me da escalofrío y sí me remueve muchas fibras internas por muchas razones, primero porque yo viví de alguna manera como esa época de Pablo Escobar y esa época del tráfico, yo soy de Medellín, a mí me tocó toda la época de la violencia, las bombas, los sicarios, y cuando yo me volví actriz y hice Rosario, fue como hacer, era como un flashback, en muchas ocasiones era como traer muchos referentes y muchas emociones que yo alguna vez había sentido en mi ciudad, miedo, inseguridad, hasta agresividad. Yo creo que el hecho de nosotros los colombianos vivir tantos años en un país complejo, hermoso, pero difícil, nos ha hecho ser personas que vivimos con algún grado de agresividad interior. Queremos preguntarte algo inspirados en el lema principal de la novela, amar es más difícil que matar, y sin duda a Rosario la rodea la muerte por distintos lados, pero qué es lo que rodea y qué es lo primordial en la vida, no de Rosario, sino de María Fernanda Lleves. Para mí lo primordial y lo principal es la paz, y es la calma y el silencio, o sea, yo ahora me doy cuenta que tuve una vida frenética, o sea, que realmente cuando me metí en todo este mundo y en esta industria de la televisión, todo pasó muy rápido, y fueron años muy frenéticos de trabajo. Creo que yo después de Magdalena, de María Magdalena, que yo casi que puedo decir que es como las dos mujeres que inspiraron mi vida, como no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, que creo que me forjaron como mujer. ¿Qué sentías cuando de pronto llegaban jóvenes que se sentían como inspiradas, o no más bien inspiradas, sino como identificadas contigo? Y además, ¿qué consejos le das ahora a esos jóvenes que quizá están viviendo lamentablemente esa misma situación? Era impresionante, o sea, yo cada que salía a la calle, porque cuando yo hice Rosario no existía Instagram, entonces yo no tenía esa posibilidad de tener como lo que hoy en día tú tienes como una comunicación directa con tus seguidores, cuando eso era personas que me encontraba en la calle y muchas niñas me dijeron a mí me pasó nunca Rosario, a mí me violaron, o yo tuve esta situación, o tuve este acoso, o este abuso, o muchas me dicen yo soy Rosario, y muy orgullosas de ser así, ¿sabes? Y yo creo que yo también en algún momento me sentí como muy orgullosa de ser una mujer fuerte, una mujer de armas a tomar, no necesariamente arma de coger un arma, decir una pistola o algo, pero armas como decir yo soy fuerte porque mi carácter es fuerte y porque yo no me dejo de nadie, mi mensaje siempre va a ser de paz, yo me considero una mujer pacífica completamente. Ojalá, ojalá hayamos aprendido, como tú dices, esa gran reflexión que pues que sale de tu experiencia también interpretar a este personaje, pero además este personaje te vamos a hacer unas preguntas jugando un poquito a la historia de Rosario Tijeras, y es, María Fernanda, ¿a ti en la vida también te ha tocado decidir entre dos amores como a la pobre Rosario? No. Muy bien, y a esas personas que están en esos círculos o más bien triángulos amorosos, un consejo que tú les das desde tu perspectiva, de esas relaciones tanto complejas. Yo creo que eso es que no es que complicar la vida porque no hay nada como la paz, no hay nada como tenerla con ella tranquila. Una escena que quisieras revivir o que mejor no olvides de Rosario Tijeras, ¿y si le cambiarías algo? Cuando ella entra a interrumpir el matrimonio de él con la gomela de Martínez, con Natalia Jerez, con la gomela, no sé, de pronto cambiaría un poquito esa escena, no sé si fui un poco sobreactuada. Rosario Tijeras, ese fue el nombre de la novela. Si tú, María Fernanda, quisieras ponerte un alias, ¿cuál sería? Yo, bueno, yo tengo varios alias, de hecho tengo María Felina, que es mi cuenta de Instagram, me encanta porque realmente me identifico muchísimo con los felinos, me identifico mucho con la personalidad de los felinos, ¿se va a poder ver en las redes sociales? O sea, ¿se va a poder ver a través de la página de internet? Claro que sí, ya te iba a decir, porque si además la quieres volver a ver a las 10 de la noche en RCN, si no te la alcanzas a ver, en nuestro portal de Rosario Tijeras, en canal rcn.com, van a poder revivir todos los campos. Gracias por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos de tu tiempo, para finalizar un mensaje así súper rápido para la gente, para que no se pierda Rosario Tijeras, que además que encuentre ese valor, más allá de la violencia, más allá de las balas, de todo eso que lamentablemente sufrimos en la realidad, un mensaje para verse la producción con otros ojos. Bueno, yo invitaría a ver Rosario, porque es una producción que está muy bien hecha, porque es una historia, es como una leyenda urbana, de una historia, de una sociedad, de nuestra sociedad colombiana. Es cierto, mucha gente dice, no perpetuemos más estas historias de violencia, yo estoy de acuerdo con ustedes, señor televidente, pero yo creo que la paz empieza en casa, desde nosotros mismos y desde que nosotros nos miremos y realmente nos demos cuenta cuán violentos somos. Y ser violentos no es solamente agarrar un arma y matar a alguien, podemos ser violentos con la palabra. Entonces para mí sería un llamado como de amor, sobre todo no de juicio, sino de valor, para que ustedes cada uno se observe, se mira al espejo y diga, yo en qué soy violenta, y seguro de dar cuenta que es violento en muchas cosas de su vida, más bien lo que usted pensaba. Total, bueno, María Fernanda, gracias por este espacio, te deseamos muchos éxitos en lo que viene también para tu carrera, esperamos seguirte viendo en la televisión y ahora disfrutar otra vez de Rosario Tijeras. Gracias por... Qué rico, para que no me olviden. Besitos a todos, muchas gracias de verdad, Miguel, por esta entrevista y a todos les mando muchos abrazos. Bueno, gracias a ti y a ustedes nos olviden revivir esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en canal rcn.com. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.